El financiamiento de la tesorería de la sociedad social, muy buena acción también porque le va a dar independencia a la tesorería para actuar, muy bueno también, pese a que mucha gente lo critica, yo me encuentro bien, el que se dé una amnistía a la pequeña empresa, a los ayuntamientos y a gente que tiene atraso con el sistema de seguridad social. ¿Por qué esto? Porque si tú le pones en una ley moras y multas a la gente superior a la base de cotización y te acumulan deuda por millones y millones, que no es la base de la cotización sino la moras y la multa, si tú no le quitas la moras y la multa, 150.000 gente, trabajadores y sus familias se van a quedar fuera de la seguridad social. Entonces es práctico que al ejecutivo le interese y a cualquier gente sensata que esa gente en vez de estar fuera, esté dentro de esto, ¿entiendes? Entonces eso hecho en pos de que las pymes resuelvan el problema básicamente y los ayuntamientos es una acción que también nosotros saludamos, estamos de acuerdo.